Tenemos los conjuntos de pants, tenemos pants afelpados, para hombre, para mujer, es de tres piezas, tiene el suéter, trae su blusa de tirantes y su pantalón. Tenemos la de tirante que también viene con color muy surtido, está en 18 mayoreo, 17 paquete, así es como vienen, siempre los paquetes vienen cerrados. Está muy bonito, este está afelpado, viene en azul, nada más viene en azul con crema y verde con crema. Está muy bonito, tenemos mamelucos de Stitch, de Mario Bros, de Pikachu, de Unicornio, afelpadas, de osito, están muy bonitas, muy cute. La media efecto piel afelpada, pueden verla por aquí que es afelpada. Está muy barata la verdad. Bienvenidos a un video más de novedades Lee. El día de hoy estamos nuevamente en la tienda Miso, donde vamos a encontrar ropa de importación super económica para que puedas hacer negocio. Desde 17 pesitos de mayoreo. Tienen venta por pieza, mayoreo o paquete. Los precios son ideales para que tú puedas hacer negocio. Y bueno, están ubicados en calle Haití número 19. Aquí les estoy mostrando su fachada para que se ubiquen fácilmente cuando los visiten. En la parte de afuera tienen bastante exhibición, como estamos apreciando aquí en el video. Y bueno, de mi lado derecho tenemos República de Argentina, que es la que atraviesa de ese lado. Y luego de mi lado izquierdo tenemos calle República Dominicana. Esto es en el centro de la Ciudad de México. Vean, de ese lado está República Dominicana. Cuentan con envíos a toda la República, ya sea por paquetería o en autobús, sin mínimo de compra. Tienen catálogo para que lo puedan pedir al número telefónico que aparece aquí en pantalla o bien realizar sus pedidos. Los conjuntos de pants, tenemos pants afelpados, para hombre, para mujer, con estampado. También pues depende de cómo llegue el modelo, depende del precio. Como tenemos este lila de aquí arriba, que está en 128 mayoreos, 118 paquete de 10. Tenemos este a terciapelado de la esquina, que está en 150 mayoreos, 140 paquete de 10. Tenemos este que es más chiquito, que está al lado del gris. Tenemos el de estampado, que está en 155 mayoreos, 145 paquete. Es un set, también todos son set de dos. Tenemos el pants de hombre, el gris, que viene mucho más amplio, que está en 145 mayoreos, 135 paquete. Tenemos como el azul, que está en 165 mayoreos, 155 paquete. También tenemos como el verde de allá atrás. Encontraremos aquí abajo las pijamas. También de dos piezas. También hay de precios, tengo de 90, tengo de 100, de 95. Todos vienen muy bonitos, con colores muy, muy bonitos, la verdad. Están muy cómodas, están demasiado cómodas. Me le enseño una. Y se ven amplias, ¿verdad? Sí, son amplias. Estas también estiran demasiado. ¿Podemos ver el pantalón? Sí. Tenemos por aquí el pantalón. Solo que se viene más cortito el pantalón. Está muy bien. Está muy bien, demasiado bien. Ahí está. Tenemos abajo también sets de pantalón. Como este. Es de tres piezas. Tiene el suéter. Trae su blusa de tirantes y su pantalón. El pantalón viene muy amplio. Este está muy calientito. Está demasiado calientito el pantalón. Lo pueden ver. Están muy bonitos, están muy bonitos. Muy bonito y muy barato. Entonces, ¿set de tres piezas? Set de tres piezas. Sí, me llegaron varios sets de tres piezas. ¿Su precio? Está en 190 mayoreo, 180 paquete de 10. De este lado tenemos las luces térmicas. Tenemos la olímpica, la de tirante. Con colores muy variados. Muy surtidos, la verdad, en los colores. También hay de precios. La térmica está en 35 paquete. 38 mayoreo. Ya aquí depende de cómo tú quieras los colores. O el paquete de un solo color. Se te podría vender. Tenemos la de tirante, que también viene con color muy surtido. Está en 18 mayoreo, 17 paquete. O si quieres ya un paquete surtido, se te podría dar cerrado de 12 piezas. Se la saco para que la vean. La verdad, sale muy, muy buena. Siempre la piden. Para que vean. Muy bien, así es como vienen. Sí, así es como vienen. Siempre los paquetes vienen cerrados. Se salen muy buenas, la verdad. Muy, 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 muy buenas. Este lado. Y el precio pues está súper económico, ¿verdad? Sí, están súper económicas, la verdad. Las pijamas de dos piezas. Están muy, muy bonitas, la verdad. Son pijamas para niña. Tenemos conjuntitos como ese pijama de caritas, que es de su topsito, su short. Está en 95 mayoreo, 90 paquete. Es un solo diseño, pero vienen colores distintos. La verde, que también es set, que es de dos. Está en 75 mayoreo, 70 paquete. Y en los paquetes de pijama vienen surtidos de colores y surtidos de diseño. No puede venir un solo diseño. Ah, muy bien. Tenemos varios, varias pijamas. Esa es de 65, esa es de 45. Y en este caso de las pijamas de niño, ¿hay tallas? Este, no. Esas también vienen por una talla o unitalla, porque no viene ni amplia, ni más grande, ni más chica. Tenemos, casi siempre es pijama para niña. Abajo, de este lado, encontraremos las bermudas, los shorts para hombre. También varia de precios, tengo de 53 y de 60, puede ser. Abajo encontraremos sets para mujer. Tenemos este set de dos piezas, que es su biker y su top de tirante. Tenemos este, con topcito de cuello redondo y su cuello formal, se podría decir. Hay de precios, tengo ese de 95 mayoreo, 90 paquete. Tenemos el set café, que está en 125 mayoreos, 115 paquete. Igual dos piezas, ¿verdad? Sí, es de dos piezas, tenemos como ese lila, que está también de dos piezas. Trae su short y trae su perspectiva blusa. Muy bien. Está en 115 mayoreos, 105, se llevan muy bien, la verdad. Tenemos otro conjunto, como este, que el short viene mucho más amplio. Bueno, mucho más largo, es como una bermudita, pescador se podría decir. Está muy barato, está en 85 con su top de tirante. Tenemos shorts con faja, como este rosa. Este, con faja. Y tenemos también una falda con faja. Ya también depende del estilo. Está muy barato, la verdad. ¿40 pesitos? 40, exacto. 30 y 35. Paquete, dice, está en 40. Están muy bonitos, tiene surtido de colores. ¿A qué tiempo les llega mercancía? Pues puede ser que cada semana nos llegue mercancía. Y ahorita, como también depende de la temporada, pues nos están llegando suéteres. Casi todo viene afelpado, así cómodo, para el frío. Tenemos también esta. Que es conjunto. Está en 75 mayoreos, 70 paquete. Es más como deportivo. Sí. De dos piezas. Están muy, muy bonitos, la verdad. Tenemos también este de acá. Que es un set de dos piezas. Deportivo también. O para el día a día. Este está en 70 mayoreos. 65 paquete. Con, pues, diferentes diseños. Y diferentes colores. Acá, en la parte de arriba, tenemos más pijama. Tenemos pijamas de 45, de 63. Esa de dos piezas, como la de Mickey, que está en 78. La que está en oferta, de 50. ¿Está en oferta por ser última pieza? Sí, por ser últimas piezas. Es como esa de caritas y la que está al lado, la de pantalón de colores. Sí. Esas son de oferta, porque ya no hay. Encontraremos de este lado. Todo short. Short, short, short. Hay falda short. Tenemos también de diferentes estampados, diferentes estilos. Me llegó este, que es nuevo. Está muy bonito. Está muy bonito y muy barato. Tenemos como el verde, que encontrás aquí arriba. Este. También está muy barato. Sí. Vienen con colores muy neón el paquete. De 10. Y también, pues, si quieren comprar por pieza. Una de piezas se le sube 10. Y así es última. Se le deja en precio paquete. Tenemos este, que también es nuevo. Este. Borrosa. Kyusha. Está muy bonito. Este está afelpado. Están muy bonitos, porque trae sus bolsas. Están demasiado bonitos. Tenemos varios diseños. Tenemos este de caritas. Este con letras. Este con letras. Este con letras. Tenemos este. Que trae diseño. Estos están muy baratos, la verdad. Están en 75. No pasan de 100 los shorts. No pasan de 100. Están muy baratos, la verdad. Y si conviene, pues, comprarlos. Para hacer un negocio, está excelente, ¿verdad? Exacto. Si para hacer tu negocio, puedes venir a comprar aquí por mayoreo, por paquetes. La verdad, se le da un precio a partir de los mil. Más biker. Estampados. Y están muy baratos. Demasiado, demasiado baratos. Este está muy delgadito. Pero es como para el día a día, para el calor. También tenemos este con estampado. Están muy cómodos, la verdad. Por si te quieres venir a comprar uno y quieres estar cómoda, pues, venir a comprar aquí. Tenemos este con estampado de mariposas. Está demasiado barato. 38 y 33. Y 33. De paquete, exacto. Y, pues, también vienen colores muy bonitos. Vienen colores muy surtidos. Abajo tenemos unas falditas. Unas faldas que traen short. Por si acaso. Estas también están muy baratas. Traen su short, por si quieren verla. Traen short. Por si eres muy descuidada. O por si tus clientes son descuidados. Tenemos un biker. Falza pompas. Está muy bonito. Está gruesa la tela. Muy buena calidad. Estos están en 50. 45 paquete. Con colores muy bonitos. Tenemos este short. Con cinta. Ah, muy bien. Está muy bonito también. Está en 50. Sí. Está muy barato, muy barato. Y, pues, sí. Aquí todo es calidad. Aquí se le ofrece calidad. Y, pues, mucha moda. Aquí mucha moda. Tenemos por acá más shorts. Tenemos esta falda short. Que está en 88. 83 paquete. Ya vean. Tenemos esta otra. Que es más... Este es como más afelpadito. Y este es muy fresco. Muy delgadito. Muy fresco. Está muy barata. Vienen con colores muy surtidos. Está demasiado, demasiado bien. Shortcitos estampados. Este trae su cinta. Trae su cinta. Pues ya, si te queda grande, lo puedes ajustar. Y le hagas un moñito. Pues está en 45. Tenemos acá abajo más... Más licras de 45. Más estampados. Son como para hacer ejercicio. O por la comodidad, pues, también. Vean, vean. Tenemos más. Casi siempre en las licras, o sea, en las bikers, vienen los estampados muy diferentes. Colores muy diferentes. Diseños muy diferentes. Abajo tenemos una falda. Falda short. Está bonita. Es como de telita de mezclilla. De hecho, está muy, muy, muy barata. Está en 70 mayoreos. 65 paquetes. Están muy buenas, la verdad. Muy bonitas. Aquí nos llegó suéter. Nos llegó suéter por la temporada. Tenemos este tejidito. Sí viene ahorita. Está muy bonito, la verdad. Tenemos... Viene en azul. Nada más viene en azul con crema y verde con crema. Está muy bonita. Está en 145 mayoreos. 135 paquete. Tenemos esta tejidita. Muy bonita. Esta está en 110 mayoreos. 105 paquete. Vienen tres colores. Nada más viene amarillo y azul y verde. Pero son colores pastel. Sí. Bueno, pues abajo encontraremos más shorts. Cómodos. Esto trae resorte. Más toreado. Están muy bonitos los colores. Tenemos estos pescadores. La verdad, salen muy buenos. Y están muy, muy baratos también. Tenemos este short corto. De este lado tenemos faldas. Esta no trae short. Esa es pura falda. Floreadita. Está en 50. 50 mayoreos. También. Está en 40 pesos. 30. Y salen muy buenos, la verdad. Muy cómodos. Depende de cómo lo quieras usar, pues también. Tenemos acá abajo otra. Otro short. Está ajustable. Sí. Está muy bonito, la verdad. Esto está en 45. El short está muy bonito. Este también lo manejamos por tallas. Trae sus botoncitos. Sus bolsas. Están demasiado bonitos. Están demasiado bonitos los colores. 130 mayoreos. 130 paquete. De este lado encontraremos las licras. Tenemos licras con resorte. Con resorte abajo. Con encaje. Están muy baratos, la verdad. Esta tenemos es de 28 mayoreos. 25 paquete. De 10. Vienen colores muy bonitos. Tenemos la licra negra. Que está en 30 paquete. Y este, no, 28 paquete. 30 mayoreos. Este paquete nada más tenemos un solo color. Tenemos pues varias licras bonitas, surtidas de colores, de precios. Tenemos boxer de niña. Tenemos boxer de hombre. Que el boxer de hombre lo manejamos por tallas. Y pues tenemos la faja. La faja sale muy buena. La verdad, sí aprieta. Está muy barata. Esta está en 35 mayoreos. 33 paquete. Está muy bonita. Y esta también la manejamos por tallas. Perfecto. Aquí arriba encontraremos también conjuntos de 2. Tenemos conjunto como el morado. Que está en 75 mayoreos. 70 paquete de 10. El de mariposas. Tenemos el conjunto de 100 como el de tirante. Es de color beige. Tenemos el que parece chalequito. El azul. Tenemos el de botones. El rosa. Está muy bonito porque trae su estampado. Sí. Como el amarillo. Es más como para el calor. El de mariposas rosa. Es también el paquete de diseños surtidos. Tenemos ese de 75. Esa falda con top que está en 115. También esos son como para el gym. Están muy bonitos, la verdad. Muy, muy bonitos. Gracias, Johan. Acá tenemos pues pijamas. Más pijamas. Tres paquetes. Las pijamas que le muestro. Bueno, aquí tenemos el conjunto de pants y sudadera. Como el naranja. Tenemos las chamarritas de manga corta. Como la rosa que todo está en 180. Tenemos esa con la B afelpada. Están muy calientitas las chamarras. Todas vienen afelpadas. Están en 160. Tenemos la gris también. Y la de piel. Todos traen una B. Muy bonitas las chamarras. Muy buena calidad. Tenemos las blusas. Tenemos la panty blusa que está en 70. Trae su cierre. Tenemos varios colores. La blusa de cuello que está en 55. Esa de corte UV. Hasta luego. Hasta luego. Y esa roja. Tenemos esta. Como de... Yo les digo que es la blusa de toallita. Están muy bonitas, la verdad. Te estiran. Tenemos esta de encaje. Tenemos este top de tirantes de ositos. Está muy bonito. Muy bonito. Y es también de lo que me llegó. Es nueva. También esta blusa. Como el top que le enseñé. Pero este es de manga corta. Tenemos esta que es ajustable. Está muy, muy, muy bonito. ¿Por acá encontraremos los mamelucos por acá afuera del puesto de afuera? Pues tenemos mamelucos de Stitch, de Mario Bros, de Pikachu, de Unicornio, de Gatito, de Dinosaurio, de Spiderman, de Dragón, del Sullivan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los precios? Pues aquí. Pues los precios también. Pues es de precios porque tenemos mamelucos que varían desde los 170, 160, 180. También pues depende del diseño, pues también depende del precio. Tenemos que es mameluco para adulto, mameluco para el niño y abajo tenemos mamelucos más chicos. Como el mameluco del dragón rojo, el de Spiderman, ese de puercito, el de dragón. Son mamelucos como para un niño aproximadamente de 10 años. También depende de qué tan alto esté. Así los manejamos por tallas. Para el de adulto tenemos de la chica, mediana, grande y extra grande. En los mamelucos del niño es de un metro diez, un metro veinte, un metro treinta, un metro cuarenta. Ah, perfecto. Tenemos mamelucos para bebés. Tenemos mamelucos de dinosaurio y nada más para bebés tenemos de dinosaurio, de dragón rojo y de Spiderman. Tenemos sudaderas. Muy bonitas. Afelpadas, estos de osito. Están muy bonitas, muy cute. Están afelpadas por dentro. ¿Está muy bien? Sí, está en 120. Tenemos de osito, tenemos de Winnie Pooh y tenemos de Pikachu. Tenemos este también que es una pijama. Conjuntito también, es pantalón. Está en 170. ¿Y esta qué vemos por acá? Esa es una bata. Es una bata, pero trae su pantalón. Desde este nada más tenemos en este dos colores, que es la azul y la amarilla. Está muy bonita, muy calientita esa afelpada toda, toda, toda. Y este está en 210, mayoreo, 198 paquete. Ya saben que los paquetes son de 10 y este también se maneja por 1,10, 1,20, 1,30 y hasta el 1,40. De este lado encontraremos lo que es el deportivo, el legging, el short, el biker. Están pues muy bonitos, vienen con los colores muy surtidos. Tenemos de 65, de 95, tenemos uno de 45. La verdad pues sí estaba, elevó el precio, pero después disminuyó y ya están muy baratos. Y los paquetes de Nessos Legends que vienen surtidos, de colores surtidos, están pues este, de 12 el paquete. Y pues también se maneja de una sola talla el paquete. Puede ser chico, mediano y grande y extra grande. Tenemos pues este como este negro, que es short, grueso. Está bonito, este está en 60, como este también que está en 60. Están muy cómodos la verdad. Este que es más largo, que es un biker. Está en 75. El de faja que les enseñé adentro, lo pueden ver ahí, está en 30. Está muy barato. Tenemos el legging completo, el grueso, está en 95. Vienen también colores muy surtidos. Y el biker morado, está en 65. Está muy muy bonito la verdad. Pues ya vienen los colores pues surtidos. Puede ver de este lado, los colores que vienen ahí. Vienen pues están revueltos los precios, pero pues vienen colores muy bonitos. Puede venir así. Tenemos así el naranja. El legging pues también lo tenemos así. Es colores muy bonitos la verdad. O como este, que es rosa. Pues sí, hay variedad de colores. También pues depende del precio del paquete que usted quiera. Pues bien, y pues sí, les recuerdo que solo viene una talla por paquete. Este lado encontraremos pues la media efecto piel, afilpada. Pueden verla por aquí que es afilpada. Está muy barata, la verdad. Está en 65 paquetes, 75 mayoreo. Pues el paquete es de 8. También tenemos este legging, negros, afilpado. Todo, todo está afilpado. Está en 140 mayoreo, 135 paquetes. Pues tenemos toda la variedad de suéteres, conjuntos, pijamas, blusas. Todo lo que les acabo de explicar está exhibido afuera. Tenemos imperneables. Ya que se viene la lluvia fuerte, pues hay imperneables. Estos están en 50. Y nada más tengo tres colores. Tengo azul, rosa fuchsia y morado. También tengo imperneable para el niño, pero no lo tengo exhibido. Pero el imperneable para el niño es de Spiderman. Y este también viene marcado por un metro diez, un metro veinte y así. Están muy bien, la verdad. Perfecto. Muy bien. Y les recordamos nuevamente los horarios, ¿son de? De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos ubicados en la calle de Haití, pero está ubicada sobre la calle República Argentina y Dominicana. Pueden ver. La tienda se ve así por fuera. Perfecto. ¿Hacen envíos a toda la República? Este, sí. Pero los envíos se hacen ya después que hagan su transferencia. Muy bien. ¿Formas de pago efectivo? Es tarjeta, transferencia o efectivo. Recuerden que toda la ropa que manejan es de importación. Ahorita por temporada están llegando modelos diariamente. Llegan sudaderas, suéteres, vestidos, blusas, etc. Todo lo que es temporada de frío. Su número telefónico se los dejamos en el transcurso del recorrido para que puedan realizar sus pedidos o pedir el catálogo. Ahí pueden ver modelo, color, precio, etc. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribir, compartir y regalarnos un like. Que nos ayudarían bastante. Nos vemos en el próximo video.